He podido ver tu triunfo y tu largo caminar Ya eres un ganador, te quiero mucho papá A tu lado aprendí muchas cosas en la vida Para salir adelante y ser un hombre feliz Te agradezco al Dios del cielo porque te ha dado salud Él te ha dado muchos hijos y nietos en multitud Te agradezco al Dios del cielo porque te ha dado salud Él te ha dado muchos hijos y nietos en multitud Gracias mi viejo querido Por aquella protección que me diste cuando niño Te debo ese gran favor, casi toda tu familia Aquí estamos reunidos porque hoy hemos venido A cantarte Happy Verde, Happy Verde, Happy Verde Hoy te deseamos papá Que sigas cumpliendo años y lo puedas celebrar Happy Verde, Happy Verde Hoy te deseamos papá Que sigas cumpliendo años y lo puedas celebrar Cristo, Cristo, mi Cristo yo te alabo Cristo, Cristo, mi Cristo yo te alabo Por todos los años que le has dado a mi papá Hoy día es su cumpleaños Te venimos a adorar Cristo, Cristo, mi Cristo yo te alabo Cristo, Cristo, mi Cristo yo te alabo Por todos los años que le has dado a mi papá Hoy día es su cumpleaños Hoy día es su cumpleaños Te venimos a adorar Cristo, Cristo, mi Cristo yo te alabo Cristo, Cristo, mi Cristo yo te alabo Cristo, Cristo, mi Cristo eres precioso Cristo, Cristo, grande y poderoso Por todos los años que le has dado a mi papá Hoy día es su cumpleaños Te venimos a adorar Cristo, Cristo, mi Cristo yo te alabo Cristo, Cristo, mi Cristo yo te alabo Y a ti mi viejo querido Y a ti mi viejo querido Te vengo a felicitar Que sigas cumpliendo años Y lo puedas celebrar Cristo, Cristo, mi Cristo eres precioso Cristo, Cristo, grande y poderoso Y a ti mi viejo querido Y a ti mi viejo querido